Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Estás tan linda, la luz es tan hermosa Los ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente, no te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón Estás tan linda, tan hermosa Los ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Listo para darte todo mi amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Y por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Hoy te doy mi corazón Hoy te entrego el corazón Todo para darte todo mi amor Y en tus quince años Te regaló mi canción 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 Gracias por ver el video